El 20% de los internos del Reclusorio Norte han concluido la licenciatura en Derecho dentro del penal. Este es el caso de Fernando, quien terminó sus estudios para poder defenderse en los juzgados. Pues bueno, me dieron 25 años, 9 meses, de los cuales llevo 9 años cachito, no sé. Pero esperamos seguir luchando para que esta sentencia no se cumpla. Y al contrario, logre yo mis objetivos. En 2010, Fernando Oliver, ex policía de investigación, fue condenado a 27 años de prisión por el juez 39 penal del Reclusorio Norte por los delitos de secuestro exprés, extorsión agravada en pandilla y robo. De pronto me detienen, y me detienen por una situación en donde yo puse a disposición a las personas que detuve, las detuve con droga, y resulta ser que ellas resultaron inocentes y yo culpable. Que yo considero que lo mío, hubo ahí algunas situaciones políticas cuando yo denuncié al juez y a los magistrados. Esa tendencia política pudo más que la justicia y no debería ser así, ¿no? La inconformidad de Fernando sobre la resolución de su caso lo llevó a revisarlo detenidamente. Por esto decidió estudiar la licenciatura en derecho dentro del Reclusorio Norte. Él forma parte del 2% de internos de una población de 7,289 dentro de este penal, que ha concluido sus estudios a nivel superior. Además, da clases a los demás internos interesados en cursos de amparo, derecho procesal penal y otros. No hay ningún pago. Conocimiento que yo puedo, que yo puedo dar aquí a la población carcelaria, pues bueno, para mí es satisfactorio. En el Reclusorio Norte hay 16 asesores provenientes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que imparten la licenciatura. Me ha sido muy difícil. Ellos resuelven y en ocasiones resuelven mal y no se dan cuenta que son vidas y somos personas las que estamos aquí. No somos números, somos personas. Tenemos familia, tenemos ganas de salir adelante. Fernando tiene 50 años. A los 66 obtendrá su libertad. Su principal objetivo para ese entonces es poner un despacho mediante el que pueda ejercer lo que estudió durante el tiempo recluido y, por supuesto, volver a disfrutar de su libertad al lado de su familia. Telediario Paula Betancourt, Ciudad de México.